Y nosotros queremos cambiar estas cosas, queremos defender la libertad de la educación en toda España, también en Cataluña, que la ideología no sea lo que prime las escuelas o el adoctrinamiento no sea lo que prime las escuelas. Y yo creo que, desgraciadamente, en los últimos años el modelo socialista y el modelo nacionalista ha estado más pendiente del adoctrinamiento que de la formación de calidad. Y, al final, esas cosas se pagan. Y se pagan precisamente en esos datos, en esas cifras, que las evaluaciones internacionales y las propias hacen de nuestro sistema educativo. Y el fracaso escolar, desgraciadamente, también está muy presente en Cataluña. Y algunos tendrían que estar más pendientes de ver cómo se hace frente a este problema, de más que ver cómo se plantean acciones de combate, me ha parecido ver o leer de las palabras del señor Mas, a una reforma que, como les digo, fundamentalmente lo que tiene como objetivo es mejorar el sistema global.